Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Quiere vivir a tu inspiración también Quiere vivir a tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Tú sabes cómo duele, ¿verdad? Oye Así se aprende con el dolor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Quiere vivir a tu inspiración también Quiere vivir a tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Así, 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 así Yo no sé por qué Porque las chicas cuando cruzan las piernas Se ven hermosas ahí Lindas, maravillosas Y la marita está arriba Arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Sentada en un mar Mis bebidas Me toco mis lágrimas Sentada en un mar Mis bebidas Me toco mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa De mi tristeza? Me la dejaron solita Con la voz entrecordada Les contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que me enamoré Locamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Que yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A la edad Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y es que me enamoré Locamente Ciegamente Lo quiero, lo quiero, lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita No puedo, lo quiero, lo quiero, lo quiero ¡Todo el mundo!